Vamos a jugar Qué Bonito, ¿no? Ante los cuestionamientos de la diputada de Morena, Araceli Damián, sobre la pobreza alimentaria y la incapacidad del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, para manejar las cifras, Luis Miranda volvió a perder el estilo. Desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderlo a usted. Qué bonito, ¿no? Primero fue Javier Duarte, ahora la PGR ofrece 15 millones de pesos por información que lleva a la captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yardington. Él está prófugo desde el 2012. Qué bonito, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación detectó graves irregularidades en Durango. Hay fallas en el uso de 15 mil millones de pesos durante la gestión del exgobernador Jorge Herrera Caldera. Él y 19, que eran sus funcionarios, ya tramitaron amparos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Usted sabe que a los mexicanos nos preocupa muchísimo la corrupción, que es uno de los grandes males del país, pero con todo y eso, los senadores decidieron posponer hasta el próximo año el nombramiento del fiscal anticorrupción. Qué bonito, ¿no? Pese a la violencia vivida, el puente, el fin de semana largo, el fin de semana pasado en Guerrero con más de 20 ejecuciones, el gobernador, el priista Héctor Astudillo, dijo que los que estuvieron de puente la pasaron muy bien en Acapulco. Yo lo que creo es que el fin de semana que acaba de terminar fue un tiempo maravilloso para Acapulco y para Guerrero. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Se reunieron para exigir piso parejo al PRD en la selección de su candidato presidencial. Algunos de los gobernadores PRDistas, Graco Ramírez, Silvano Aureoles, Arturo Núñez, Carlos Joaquín, no invitaron a Miguel Ángel Mancera. Cuando les preguntaron por qué no habían invitado a Mancera, si era un frente anti-Mancera, ellos dijeron que no, porque Mancera no era del PRD y ellos sí eran del PRD. Se les olvidó que Carlos Joaquín también llegó a la gubernatura de Quintana Roo por la vía independiente con el apoyo de PANPRD, pero sin afiliarse. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Al defender el cobro de la tenencia, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, hizo una petición a su estilo, dijo, no la jodan, paguen sus impuestos, qué bonito, ¿no? Los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México son los mejores pagados del país, cobran dos millones de pesos al año y también son los que menos resultados tienen. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. La fundación Donald Trump reconoció que violó regulaciones fiscales en el uso de dinero y bienes. Esto no solamente el año pasado, sino en muchos años anteriores. Qué bonito, ¿no? Ya saben que un qué bonito no se le niega a nadie, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube y también le pueden dar like a mi página en Facebook, que es Loret Carlos. Nos vemos la próxima. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!